Los gastos en subsidios en Panamá cada vez aumentan debido a las políticas estatales que vienen acompañadas con distintos programas. El actual gobierno en el 2016 gastó 1.176 millones en subsidios y en el 2017 la cifra creció a 1.438 millones, esto según el Ministerio de Economía y Finanzas. Los subsidios han ido subiendo año tras año, ya en el 2017 hablamos de 1.300 millones de dólares. Yo me pongo a pensar que si el Estado no hubiera dado esos subsidios, que quizás en Panamá ya hubiera muchas huelgas y paros, hubiera una gran confrontación social. ¿Por qué? Porque si bien la economía crece, no se distribuyen bien los ingresos. La Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas siempre ha sostenido que los subsidios de las maneras que están diseñadas son insostenibles en el tiempo. Y creo que vale la pena hacer una revisión exhaustiva porque si comparamos los 1.400 millones en subsidios y comparamos lo que aporta el canal de Panamá anualmente, que son alrededor de los 1.400, creo que este año, el año 17, aportó un poco más, creo que 1.600. O sea, prácticamente lo que produce el canal se está diluyendo en subsidios. 183.5 millones de dólares se gastó en Beca Universal y 163.5 millones en el programa 120 a los 65. Yo no creo en la Beca Universal, yo creo que veo un sistema de... porque eso no es beca, ese es un subsidio. Se debe dar becas a los mejores, a los que tienen, para incentivar a la población, a los jóvenes, que puedan estudiar y darle una buena beca que cura su estudio. Tenemos la Beca Universal, una beca que es para cualquier estudiante que tenga un promedio relativamente bajo, de 3. No es ninguna recompensa la excelencia del estudiante. La mayoría de las veces los subsidios no son entregados a las familias, sino que adquieren el carácter de transferencias que se le otorga a las empresas para mantener estructuras oligopólicas de mercado. La cifra en la red de oportunidades llegó a los 25.8 millones y en el programa Ángel Guardián a 16.3 millones. Lo que se ha comprobado es que profundiza las causas que generan la pobreza, muchas veces son otorgados bajo el concepto de clientelismo político. Para el tanque de gas licuado de 25 libras, el Estado subsidió 80 millones y para el Fondo Solidario de Vivienda totalizó 26.1 millones de dólares. Con cámara de Luis Tapia, Félix Antonio Chávez, Next Noticias. ¡Gracias!